El noticiero de Canal 11 se ha transformado en una herramienta fundamental para poder avanzar en la seguridad vial en la medida que hacen muchas notas sobre el tema y por sobre todo con una mirada más que informativa, educativa a partir de los hechos de la información. Estar aquí adentro, estar con Alberto y con toda su gente, da cuenta de la sinergia, del potencial, de las ganas y eso nos estimula a nosotros como medio todavía muchísimo más para seguir en esta tan fuerte alianza hace muchos años ya de Telefe Noticias con Luchemos por la Vida.